Hoy un amnusian mian midei xaliki, si increvi iban mus praga es inosu, y segundo usonas reciteguis, iban mus la pera oxigian, nanu teni giganti maiz, ainda sin fazendo laginus, correr desde 1999 so venitne meu lanciño de treinador, que ru, se ututnau del izoso, si incrian mian mi iso volteni pra maiz. Está mais devagar, preve se ututnau delizio mais devagar, meu poder de curana nu forchiu bastante a 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 un mechiko nos comentarius, deixe-me andaces pra eu estancaros anhy nos comentarius e boa segunda! China Proudmour! Contra Maiev! Ninguem pode escapar da minha furia, foi voce que pediu. ¡Feliz Festival del Pobre de Solsticio! ¡Feliz Festival del Pobre de Solsticio! ¡Bemba conmigo, camarada! ¡Bemba conmigo! ¡Suscríbete! Quiero você, você e você! ¡Gracias! Aaaaaaah! Ahh... Un dia! ¡Y yo voy ser como tú! ¡Suscríbete! ¡Y yo voy ser como tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso escofíbete! ¡Suscríbete! 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 No puedo hacer eso. ¿En qué puedo te explodir? ¡Para la luz de Chirvala! ¡Eso debe duer! ¡Me da una misión! ¡Me da una misión! ¡Me da una misión! ¡Buenas jugadas! ¡Yo desisto! ¡No! 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 ¡No!